Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Entre personal y derechohabientes de la red médica, se han reportado 15 contagios del nuevo coronavirus en la Universidad de Guanajuato, de los cuales dos personas perdieron la vida. Así lo informó el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien explicó que las personas fallecidas son una trabajadora jubilada y la esposa de un trabajador jubilado de la institución. Sobre el seguimiento que se les da a las personas que resultaron contagiadas de COVID-19 en la comunidad universitaria, Luis Felipe Guerrero Agripino detalló que una vez que se les detecta el virus en la red médica de la UG, se les canaliza con las instituciones de salud respectivas. Por miedo, entre 700 y 1.000 jóvenes aproximadamente dejaron su tratamiento de rehabilitación contra adicciones en centros de rehabilitación de Irapuato y Celaya. Esto debido al cierre de anexos como consecuencia del ataque armado que dejó 27 internos muertos y 4 heridos. Así lo señaló el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, Nicolás Pérez Ponce, quien explicó que tan solo en Irapuato, entre 6 o 7 anexos irregulares que no pertenecen a la red estatal, ya cerraron. Y confirmó que en Celaya únicamente quedó uno funcionando, derivado de supuestas amenazas. Señaló que tras la aparente amenaza que llegó al centro de rehabilitación en voz de una mujer que aseguraba que había hombres encapuchados que se dirigían al anexo y provocó una movilización policial, 40 internos regresaron a su casa, algunos escaparon y se abrincaron la barda del inmueble. A partir de mañana jueves 9 de julio, el servicio de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social reiniciará actividades con apego de las recomendaciones sanitarias para evitar contagios. Esto se dio a conocer por el propio IMSS al señalar que con la reactivación económica, madres y padres de familia han tenido que regresar a las labores habituales y, por tanto, el cuidado de los pequeños se vuelve una actividad fundamental. Las guarderías operarán de acuerdo a la semaforización que sea asignada por la Secretaría de Salud Federal. En este caso, Guanajuato se encuentra en rojo. Si el semáforo se encuentra en rojo, solo se atenderá a hijos de trabajadores en actividades esenciales, como aquellos que trabajan en sectores industriales o de servicios, y esto se hará al 25% de su capacidad. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.